La Comisión Europea ultima el diseño de un plan de acción para la economía social. Aprobado en el mes de diciembre de 2021, ahora los europarlamentarios están analizando casos de éxito para aprovechar el potencial económico y de empleo de esta corriente, al mismo tiempo que se favorece una recuperación justa tras la pandemia. Con este objetivo, una delegación de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales del Parlamento Europeo realizó una visita a Madrid donde la alemana Katrin Landsman, como presidenta de la comitiva, destacó el trabajo del Grupo Social 11. 11 muestra que es posible y que un mercado inclusivo o una educación integradora no es solo para alguien con habilidades especiales, sino para muchas personas con discapacidades diferentes. En el primer día de la agenda, el presidente Miguel Carballeda explicó a los asistentes el espíritu de esta institución que no es otro que dar respuesta en materia social a los problemas de las personas. Aseguró que es posible una rentabilidad económica y social bajo este modelo. Somos el cuarto empleador no público de este país. No solo lo hacemos para personas con discapacidad. El 58% de todos nuestros trabajadores tenemos una discapacidad. Es decir, que el resto son personas que no tienen discapacidad. Para el periodo 2021-2027 la comisión se propone aumentar la ayuda por encima de los 2.500 millones de euros, aunque el presidente de CEPES, Juan Antonio Pedreño, considera necesario crear una definición europea de economía social que otorgue un impulso definitivo. Sensibilizar a los gobiernos de que apuesten a través de una recomendación, de que apuesten con políticas públicas en favor de la economía social si queremos llegar a eso, pero no en España. Esto es exportable. Esto es exportable. Esto queremos exportarlo al resto de países. La Comitiva Europea tuvo la oportunidad de conocer algunas de las actividades del grupo, como una de sus instalaciones de lavanderías, un proyecto en el cual gestionan más de 200 millones de kilos de ropa al año con un equipo de 5.500 trabajadores formado por más del 80% por personas con discapacidad. Además disfrutaron de una experiencia inclusiva, una cena a ciegas en uno de los hoteles de la cadena Illunion. Para cumplir con el reto de una transición sostenible, la Fundación 11 enseñó a los parlamentarios su centro de formación por talento digital de Madrid, ideado para mejorar la formación y la empleabilidad de las personas con discapacidad en el ámbito digital y tecnológico. En la Unión Europea hay 2,8 millones de entidades de economía social que emplean a 13,6 millones de personas con una aportación del 8% al PIB de la eurozona. El Grupo Social 11 demostró que un modelo empresarial único e inclusivo es una realidad para reducir las brechas sociales y promover un futuro más equilibrado.